Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos el día de hoy, ya que Oscar Valdez se enfrenta a Stevenson. Crack, si no te quieres perder esta gran pelea, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el mexicano Oscar Valdez vencerá a Stevenson. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas al mexicano Oscar Valdez. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que YouTube los notifique y no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que te quedes hasta el final, que me regales un minuto de tu tiempo y también que te suscribas a este canal. Y bueno cracks, le espera término y es que el mexicano Oscar Valdez se enfrenta a Stevenson en la que estará en juego la unificación de los títulos super pluma. Amigos, esta pelea se llevará a cabo en el MGM de Las Vegas y bueno, por un lado amigos tenemos al mexicano Oscar Valdez, el sonorense, buscará hacerse de la victoria. Y es que como recordaremos, su última pelea la tuvo ante Robson con Sanseo y bueno, vaya polémica se armó esa vez, pero bueno, el día de hoy buscará demostrar su talento y también buscará demostrar por qué es uno de los mejores en el ámbito del boxeo mexicano. Y bueno cracks, la pelea entre Oscar Valdez y entre Stevenson la podrá seguir por la señal en vivo de, esta pelea se verá por la señal de Azteca 7, por la función de sábados de boxeo y dará inicio a las 10pm hora de México. También puedes buscarlo en la página de Azteca Deportes en la sección de boxeo Azteca, ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.